Soy tan tante, soy torero, soy torero, soy tan tante, soy de España, soy de tu diosomito negro. Deja que yo quiero verte en campana, qué agonía, la campana del hilare, repicando noche y día. Ay, bésame, bésame, bésame en la cara, caramelitos de menta, por la noche y la mañana. Ay, bésame, bésame, bésame en los labios, caramelitos de menta. Ay, un gitano, gitano, que va a poner mundo entero, cantándote soberano, con el sombrero en la mano, como alegre, pregoné. Tu ropita con la mía, bailando sobre el cordón. Líl僕 está claro, tow路 está claro. H FRASQUÉ PIANOS ¡Vamos! 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 Os esperamos el 29 de julio aquí en El Molino Sotomelero.